Hola mi gente, nuevamente estoy con ustedes desde Reserva Natural Monte de Sion, hoy con una nueva especie que vamos a hacer conocer a través de nuestros videos. Hoy vamos a hacer una siembra del árbol de caraño. El árbol de caraño es una especie de la familia de la bursaracea, es muy conocido porque la concha de él, tanto como la lágrima que él bota, son de muchos remedios, son muy curativos, se utiliza para diversos dolores, más que todo de las articulaciones. Síganme para que miremos la siembra de este árbol y en más se está utilizando y como lo estamos tratando de dar a conocer como riqueza dentro de lo que tenemos acá en este proyecto. Bueno señores, vamos a proceder a arrancar con la siembra de nuestro primer árbol de caraño. Hemos destinado 400 árboles para esta siembra. No solamente para aprovecharlos como remedio, sino para enriquecer nuestro bosque, para enriquecer cada una de las partes que han sido deforestadas por diversos motivos. Entonces lo vamos a sacar con mucho cuidado, sacamos todo nuestro pan de tierra y lo ponemos con mucho cuidado acá, lo sembramos y es el primero de 400, es el primero de 400 que vamos a sembrar. Donde se está produciendo esto, acá en Reserva Natural Monte Edición. Acá los recogemos, acá los germinamos y acá mismo lo aprovechamos y lo sembramos para que sean de más aprovechamiento y enriquecer nuestros ecosistemas como tal. Más adelantico vamos a estar explicándoles todo lo que son los ecosistemas de acá. Y la bolsita, miramos que la bolsita esta vez nos quedó intacta. Entonces esta bolsita la reutilizamos. Nosotros la doblamos, la llevamos y reutilizamos en próximos semilleros. ¡Suscríbete al canal! 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 trabajo no solo mío, no solo de Dumar Abril, sino de todo el equipo de trabajo de Reserva Natural Monte de Sion, que se compone de la familia Abril Hidalgo, son mis hermanos, son mis padres, y los niños que miran por ahí son mis hijos, que son amantes de la naturaleza también. Estamos convencidos de cuidar, de restaurar, proteger y mantener el medio ambiente, que esta es la fuente de vida de todos los seres humanos y todas las especies que habitan en la tierra. Entonces, ahorita me ha acompañado un momentico y vamos a recoger el fruto de los árboles que estamos sembrando hoy. Gente, vamos a proceder a recoger la mancha del caraño, que acá en esta, en este punto donde estamos, lo utilizamos para curar úlceras, tanto como en los animales y en las personas. Esto también nos sirve cuando nosotros tenemos una herida que nos pica frío, que llamamos acá en el llano, nos colocamos esto e inmediatamente nos sale el frío. Esta la llevamos así, en esta vasija, y luego ya cuando estemos dentro, la llevamos a un recipiente más seguro, para que no se endurezca y permanezca su frescura. Ok mi gente, si les gustó este video, denmele like al video y comuníquese para alguna sugerencia con el whatsapp que aparece ahí.